En este video veremos cómo comunicarnos del microbit a la computadora usando el puerto serial. El puerto serial existe desde hace muchos años. Se ha usado para todo, desde conectar mouses, impresoras, modems, etc. En la actualidad, pocas computadoras tienen puerto serial, pero existen adaptadores para comunicarse con estos dispositivos. El diseño del microbit nos permite utilizar su puerto USB directamente para conectarnos a él por el puerto serial. Comenzaremos creando un proyecto nuevo. Arriba a la derecha cambiaremos el idioma. Dentro del menú avanzado, encontramos serial y buscamos la instrucción serial escribir línea. La agregamos al bucle para siempre. Modificamos el texto para que diga algo como hola PC. Ahora, dentro de básico, agregamos una pausa de 2 segundos. El programa está listo. Vamos a cambiarle de nombre a serial. Lo guardamos para descargar el archivo. Nos vamos a la carpeta donde se guardó el archivo. Conectamos el microbit. Y transferimos el programa al microbit. Y transferimos el programa al microbit. En mi caso, utilizaré PuTTY. Tengo otro video donde explico a detalle cómo instalarlo. En caso que utilices una versión de Windows anterior a la 10, necesitas instalar este driver. Encuentra la liga en la descripción de este video. Seleccionamos descargar. Y una vez descargado, lo ejecutamos. Le decimos que sí a los permisos que solicita. Presionamos instalar. Y listo, ha quedado instalado. Ahora necesitamos entrar al administrador de dispositivos. Buscamos el microbit dentro de puertos. Y lo encontramos con el nuevo driver en el puerto COM7. Ahora sí, abrimos PuTTY. Primero seleccionamos el tipo de conexión serial. Ahora seleccionamos el puerto del microbit COM7. También especificamos la velocidad de conexión. En este caso, 115.200. Vamos a darle un nombre a este tipo de conexión para no tener que escribir estos datos cada vez. Y los guardamos. Listo. Con la sesión almacenada, le damos en abrir y debe de conectarse al microbit. Vemos que el microbit le está mandando el mensaje que escribimos. Este es el fin de la primera parte. En la siguiente parte veremos cómo mandar mensajes del PC al microbit. Adiós. 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 Adiós.